A ver, vengo entusiasmado porque aunque vea mucha cosa de básquet, el fútbol es mi vida. El fútbol es lo que me apasiona desde pequeño. No es mi vida exagerado, pero es lo que me apasiona desde pequeño. Y vengo del Offside Fest. Es un festival de documentales sobre fútbol. Documentales seleccionados, documentales top. O sea, que si os gusta el fútbol, el fútbol, fútbol, no la mierda de chiringuitos y ronceros y mierdosos de estos, sino el fútbol vale la pena. Venimos de la inauguración, han pasado un par de documentales. El primero sobre la primera empresa que dijo, oye, a la gente le apasiona el fútbol, vamos a hacer réplicas de camisetas y las vendemos a los niños, para que los niños lleguen la camiseta de su equipo. Porque antes, claro, la gente, eso yo, lo explicaban, esto era los 60, años 60, pero yo lo he vivido. Yo que tengo 40 años lo he vivido, que te compras una camiseta o un polo y tu abuela o tu madre te cosían el escudo. Desde el Barça, pues toma el escudo del Barça, te lo coso yo. Pero, bueno, alguien decía, oye, vamos a hacer réplicas y sí, sí, fueron los peores que lo petaron. Una empresa que se llama Admiral, de Reino Unido. Era como la EFA de aquí, que es mítica, la camiseta EFA. ¿Quién no ha tenido una camiseta EFA cuando jugaba en el colegio o en el equipo de su barrio? Y luego el segundo documental de Pedro Pablo Alonso, un documental de un bigués sobre un bigués, un gallego que jugó en el cosmos de Pelé y Beckenbauer. Y no se sabía nada de este hombre, que además están allí, tanto el director como Santiago Formoso, un crack. Y, bueno, ha contado alguna anécdota, tal, tal, y el documental Alendo Cosmo se llama Vale Mucho La Pena. Está muy bien porque el hombre es que jugó con Carlos Alberto, jugó contra George Best, contra Johan Cruyff, que sale allí en el documental. O sea, unas vivencias, es eso. Si te gusta el fútbol, se te pone la carne de gallina. Y nada, ¿qué queda? Quedan dos fines, es este fin de semana y el que viene. Y hay un montón de temas, yo que sé, igual hay un documental del Nastic, uno de Zlatan Ibrahimovic. Documental sobre el fútbol en países del tercer mundo, sobre la selección francesa, sobre la historia de Juventus, sobre George Best, que es el pase especial del viernes que viene. No mi amigo Andrew George Barrabés, sino el George Best de verdad. Sobre el Celtic, sobre el Pauk, bueno, sobre el fútbol islandés. Lo he dicho, si os gusta el fútbol, tenéis que ir aquí en los míticos cines Maldá de Barcelona. Yo os lo he recomendado, más no puedo hacer. Por cierto, me he decidido, pero ya no hablas del Barça, ¿qué pasa? No, es que me cambié de canal, igual todos no os habéis enterado. Me cambié de canal, suscribíos aquí al canal que ya llevo meses utilizando para subir mis gritos del Barça a mi otro canal, porque no quiero peleas, no quiero peleas aquí. Al menos sobre, no discutamos de fútbol. Venga, haced buenos y pasad por el Offset Fest. Sí. Y suscribíos aquí también. Sí.